Desde hace más de un año, residentes en el sector Rivera de Los Sánchez viven prácticamente incomunicados, pues luego de que la crecida del río Haya destruyó el puente que los comunicaba con la ciudad, cada vez que llueve, el caudal del río arrastra un pequeño y deteriorado puente que ellos mismos han construido. Bueno, ahora mismo la problemática es que la tormenta María llevase el puente, estamos pasando una crucijada ahora mismo, cuando el río baja con mucha agua no podemos pasar, y muchos muchachos de los que estudian tienen que quedarse en la casa, pierden su clase, prácticamente una persona que se enferma no puede salir. Epifanio Flores es otro de los residentes en la zona, narra las calamidades con las que deben lidiar cada vez que llueve, poniendo en peligro sus vidas. A los primeros dábanos la vuelta por la caoba a pie, cruzaron todo su monte. Hay trancarnos allá, por la caoba, ahora estamos cruzando por aquí. Es como lo de lugar, tirándonos al río, a una suerte. Por esta problemática, residentes en la zona solicitan a las autoridades la rápida intervención antes de que suceda un hecho que lamentar. En cámaras, Joan Tineo para NTN, Joan Nicordero.